En otros temas, a partir del 1 de junio se eliminan las salvaguardias a más de 2.000 productos como prendas de vestir y electrodomésticos. Tenemos más detalles. La implementación de salvaguardias se dio en el 2015 en el gobierno de Rafael Correa con la finalidad de limitar las importaciones y equilibrar la balanza comercial. Las sobretasas fueron fijadas entre el 5% y el 45% para 2.800 productos importados. El desmantelamiento de estas fue progresivo. Inició en 2016 y para este 1 de junio se ubicará en cero. Entre los productos que ya no tendrán salvaguardia se incluyen frutas, leche en polvo, varios tipos de queso y carnes embutidos, prendas de vestir, licores, perfumes, electrodomésticos y neumáticos. La información fue confirmada por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, quien señaló que se ha firmado una misiva enviada al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para la ejecución de esta decisión. Sin embargo, no se verá la baja de precios inmediata de los productos hasta agotar el stock vigente. Gracias.